Esa negra linda, de los encantadora, si los pasan como hora, que fácil te enamoras. Esa negra linda, que vela tras tus pasos, cadenas disfrazadas como brazos, en cuidado con sus abrazos. Ay, qué linda esa negra, descalza en la arena, brilla cual bella estrella, en la profundidad del mar con la sirena. Yo me estaba hundiendo, en el mar abierto, cuando la alcancé a ver, a esa hermosa mujer. Mitad de dama, la otra mitad de pez, y cuando se movía, tenía la velocidad de tres. Cada jugada, bien calculada, como una canciona de ajedrez. Mientras ella llegaba, estuve cara a cara con el tiburón. Y él me regañaba, porque naufragaba, siendo un capitán y buena verdad. Ay, qué linda esa negra, descalza en la arena, brilla cual bella estrella, en la profundidad del mar con la sirena. Mientras ella llegaba, estuve cara a cara con el tiburón. Y él me regañaba, y él me regañaba, porque naufragaba, siendo un capitán y buena verdad. Ay, qué linda esa negra, descalza en la arena, brilla cual bella estrella, en la profundidad del mar con la sirena. Ay, qué linda esa negra, descalza en la profundidad del mar. Ay, qué linda esa negra, descalza en la profundidad del mar.